De hecho, he tenido la suerte y la mala suerte de entrar a una empresa que tenía un código de seis años en donde lo tenía dividido por capas y resultó ser que esas tres capas estaban explotadas. A mí por capas no me gusta porque no puedes ver fácilmente de qué es el proyecto. Tiene alguna forma de ver esta aplicación, hace esto, 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 quiero buscar algo y está todo en un sitio y tal. Pero es que esto es fundamental para trabajar en proyectos grandes porque si no se hace inviable. Muy buenas y bienvenidos a los androides. Hoy tenemos una charla técnica sobre modularización en Android que corresponde al primer topic del año que es, pues, modularización y tenemos un invitado muy especial que es alguien que ya se ha pasado por aquí por el podcast y sabe mucho de esto y de todo, en general, de muchas cosas sobre Android y no de Android de programación en general, que es Javi Segovia. Javi Segovia es Android Developer en Conto y, bueno, ya si no viste la charla que dio sobre inyección de dependencias nivel senior que le llamamos al final, dejaremos por aquí una card para que veas ese episodio del podcast. Y, bueno, no quiero entretenerme mucho más. Lo que sí que quiero es dar paso a Javi que nos cuente un poco sobre él de Viva Voz. Así que, bienvenido, Javi. ¿Quién eres y cuál es tu background? Gracias por invitarme. Bueno, pues, soy Javier Segovia y ahora, como ha dicho, Javi, estoy trabajando en Conto. En general, me gusta mucho el Open Source y tengo bastante librería en Microsoft y tal y sobre todo sobre Gradle y tal. Aunque ahora también estoy trasteando con compiler plugins y eso. Y, bueno, yo, profesionalmente hablando, llevo trabajando la gran mayoría de mi tiempo en Android. Un pequeño porcentaje también hice Flutter y sería un buen resumen. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Javi. Pues, la verdad es que tenemos preparadas aquí dentro del Discord de los Androids Premium, abrimos un hilo para poner preguntas y la verdad es que ha sido unas faltas. Aprovechando, como la gente ya te conocía y dice, vamos a sacar partido de Javi, vamos a hacerle preguntas. Bueno, pues, antes de empezar con esas preguntas en específico, me gustaría que nos contaras un poco qué es la modularización en Android específicamente y para qué sirve. Un mal necesario, básicamente. En un mundo ideal, la modularización solo serviría para poder publicar tus proyectos y que los puedan consumir otros remotamente. Pero a nivel local también es muy relevante porque es la única forma que tienes en proyectos, al menos con Grader y tal, de poder capar qué otras dependencias pueden utilizar otros módulos o mejorar el build time por cómo funciona a día de hoy la compilación incremental. Entonces, es una forma de poder estructurar tu proyecto y sobre todo eso, evitando la dependencia entre unos, que puedas tener entre unas clases y otras, etcétera, y mejorar el build time. Sí, un buen resumen. Al final, los tiempos de Android son los que son. Es algo que siempre hemos tenido y quizá algún día cambie, pero de momento no sé de qué se vaya a suceder. Así que todo lo que sea mejor los tiempos de compilación, pues, es muy bueno. Bueno, pues, vamos a empezar porque hay con las preguntas. Primero, bueno, los que hoy tenemos aquí de co-host del episodio, tenemos a Marce, a Jujo y a Marshal. Nos podéis ir haciendo preguntas conforme queráis, pero también tenemos todo, bueno, no está toda la gente de los Andres Premium, pero sí que hay bastante gente que está desde el chat y que iremos poniendo las preguntas. Y, como os comentaba, también tenemos preguntas que ha hecho la gente que ha dejado ya. Así que, bueno, voy a empezar. Yo voy a hablar por Adrián, que nos dejó una pregunta, que era, ¿cómo modularizarías una app para prepararla para KMP? Eso es buena. Aquí es que tiene diferentes aplausos, porque depende mucho de si la aplicación es más grande o más pequeña, porque puedes tener desde siempre de tener un único módulo que se ha compartido y tira mucho de aspectos actuales. Aunque ahora creo que lo habían puesto como un poco en experimental antes de sacarlo en estable. Pero, personalmente, no la diferenciaría mucho de una modificación normal y corriente de otra aplicación. Es decir, puedes hacerlas todas por features e intentar siempre, si hay algunas cositas que dependen de la plataforma, intentar sacarla afuera para luego con la inyección de dependencia encajarla, hacer el wiring o el cableado, por así decirlo, en otro lado. Pero no haría nada más especial de lo que no haría con otra cosa, dependiendo también del tamaño. Muy bien. Muy bien. Y así, a nivel de estrategias de modularización, para alguien que, por ejemplo, que sabe que esto es algo importante, pero aún no se ha puesto o ha hecho cosas muy sencillitas, ¿qué tipos de estrategias de modularización en Android se podrían emplear? Las dos más conocidas son siempre por features y luego también están por capas. A mí la de por capas no me gusta porque, por un lado, tiene la ventaja de que estás como... Y combinadas las dos. Es decir, por features y por capas. A mí por capas no me gusta porque no puedes ver fácilmente qué es el proyecto. Es decir, no tiene una forma de ver esta aplicación hace esto, 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 quiero buscar algo y está todo en un sitio y tal. Lo bueno que tiene la de por capas es que, por un lado, está escapando lo que puedes utilizar donde tocas. Por ejemplo, todo lo de data simplemente se lo va a comer quien vaya a hacer inyección de dependencias. Pero en la presentación, en el biomodel y tal, lo presento lo que tenga, no van a saber nada de data, solo de las cosas de dominio. Entonces, por ahí tiene esa ventaja. Aparte, si solo tienes tres capas, no vas a paralizar prácticamente nada porque tiene muy pocos modulitos. Entonces, se van a compilar al mismo tiempo. Se va a compilar primero el de, por un lado, el de dominio. Luego se va a compilar el de data y el de presentación. Luego el de la pista y ya por último el de la aplicación. O el de inyección de dependencia en función de si también lo tienes por ahí separado. Entonces, el build-time no va a mejorar mucho por ahí. Con el otro, ves la aplicación más, lo ves más sencillo. Es decir, ves lo que hace todo por todos lados. Al tener muchos módulos que son independientes, todos van a tirar en paralelo. Y el build-time va a ser mejor. Entonces, algo que va a crecer mucho lo veo. Es decir, lo utilizaría siempre antes por features. Si es muy sencillo, incluso no tendría módulos. Y el de capas prácticamente no lo haría nunca. Simplemente más allá de querer aprender cómo funciona clean arquitecto o algo de que quieras capas de dependencias es una buena forma. Porque te ves como obligado. Ah, quiero usar esto. Ah, no, que no lo puedo usar. Porque este módulo no puede depender de este. Entonces, aprendes cómo harías las cosas y tal. Pero no lo utilizaría más allá de para aprender. Sí, muy bien. Y yo también añadiría el rollo de, pues, para trabajar en equipo. Pues, imaginemos que tenemos un equipo con varias, una app que tiene varias funcionalidades. Qué cosa más rara, ¿no? Y, pues, cada equipo tiene ownership de cada funcionalidad. Pues, como dice Javi, pues, súper guay que esté dividido por features porque de esa manera, pues, repartimos responsabilidades. Y más allá del tema de los tiempos de compilación, que es súper importante, el tema de los conflictos al margen de las ramas. Porque, claro, cada uno está trabajando en sus módulos. Y, vamos, súper guay. Claro. Yo estoy de acuerdo con lo que opina Javi, con lo que dice de hacer modularización por features más que por capas. De hecho, yo la verdad que entiendo que es un approach el de hacer de modularización por capas. Pero no lo termino de entender. Es como que te quedás a medias cuando lo haces. De hecho, he tenido la suerte y la mala suerte de entrar a una empresa que tenía un código de 6 años en donde lo tenía dividido por capas. Y resultó ser que esas 3 capas estaban explotadas de archivos, de carpetas. Y era como que no habían modularizado. Era, che, nos quedamos a medias. Yo decía, nos quedamos a medias. Porque esto no lo hicimos con features. Y se nota que la escalabilidad cuando tenés 3 carpetitas, como decía Javi, después está todo ahí metido. Versus las capas por features. Que, bueno, si querés también podés hacer las capas dentro de los features. Y es mucho más óptimo hacerlo por features. A mí también aparte hay una cosa que también me gusta bastante. Esto lo podéis ver en una charla que dio Square, que es Android at a Scale. Que es que se separan. Del 19. Sí, 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 sí. Creo que la rehicieron otra vez. Aunque ahora creo que el ingeniero que la hizo está en Amazon. Y no sé si la hizo a través de, como si fuera en Amazon. Pero en los principios eran lo mismo, nada más que un poco actualizado. También me gustaba que tenían el concepto de estrategias. Y es como, por un lado, tú tienes el concepto de lo que es la lógica de negocio. Y cómo la implementarías por ahí, donde sea, en su módulo. Y luego eso lo consumes en las diferentes features que tienes. Eso también está muy bien porque puedes reutilizar la lógica de negocio entre diferentes features. Pero ya dependiendo de gustos. Muy de acuerdo. Por cierto, Adrián, que nos estaba comentando la pregunta de preparar la A para KMP. Nos hace otra pregunta. Y es que, ¿hasta qué punto penalizaría tener un módulo con submódulos? Javi. No sé exactamente a qué se está refiriendo la pregunta. Entonces, voy a apuntarla de varias formas. Imaginémonos que los submódulos no pueden correr en paralelo, por lo que sea. Entonces, cada submódulo se va a tener que configurar. Y eso es un tiempo que te va a quitar. No te importaría nada. Suponiendo que si se pudiera paralizar, pues dependería del tamaño de los módulos y demás. Si tienes módulos que son muy pequeños y la compilación es prácticamente nula. Te va a penalizar porque el tiempo de configuración es a lo mejor incluso mayor que lo que es la propia ejecución de las tareas de cada módulo. No sé si van por ahí los tiros o lo que quieras preguntarme o va por otro lado. Sí, Adrián, si quieres comentar algo, vamos, estoy atento al chat. Yo me imagino que se quedaría por ahí el rollo. Porque, claro, al final, si tienes un... Aunque yo me atrevería a decir que ahí ya lo que penalizaría es a nivel de, a lo mejor, es sobre ingeniería. Porque mantener todo eso, vamos, tiene su miga. Vale, y después, mirad, por aquí tenemos a Jimmy que saluda. Lo que he comentado también, por muy fácil que sea crear un módulo y en modo automatizado que lo tengas, muy difícilmente va a ser siempre más fácil que crear una carpeta. Una carpeta de botón derecho y la crees y ya está. El módulo va a tener un script por ahí o va a tener un plugin customizado en el IDE para que te lo haya hecho la empresa o lo haya hecho tú ahí para hacer un módulo. Porque el que te crea y tiene más cosas que mantener es más script y tal. Entonces, es más... Vale, seguimos. Bueno, Jujo, Marshal, si queréis vosotros coger alguna de las preguntas que hay y comentarlas, vamos, cuando queráis. Si no, yo es que cojo guerrerilla y empiezo ahí a lanzar. Y voy con la pregunta de... Ya que lo has dicho, a mí me gustaría adelantar una. Una, porque yo estoy más en la parte de... Por aquí la pregunta que va a hacer Sergio y es que... Más haciendo para gente de Junio en mí. ¿Qué consejo le daría a alguien que no tiene ni idea de modularización sobre cómo empezar a aplicarlo en un proyecto? Y en este caso también, pues, si... A mí me gustaría saber, ya de por sí... Bueno, ya más o menos le ha respondido que prefiere, si horizontal, vertical, tal. Y si existe dentro de esto de horizontal y vertical alguna otra forma de modularizar en Android. O nada más que están definidas estas. Yo, precisamente, son las que más conozco, junto con lo que hace como Square, que tienes como poner la feature y luego otro lado la estrategia. Y la verdad que no que cobran en alguna más, más allá de forma random. Y es que cada uno cree lo que quiere, pero no conozco más. Lo que la gran mayoría le diría es que la dificultad que suele tener mucha gente. ¿Esto tiene dificultad a la hora de modularizar o tiene dificultad con grader? Pues, son cosas distintas. Y lo mismo, muchas veces, le tienen miedo a empezar a modularizar porque en realidad le tiene miedo a grader. Y, en realidad, al final, luego no es tan difícil. Solo tienes que estudiar un poquito cómo funciona el tema de los convention plugins, que es lo que se ha puesto de moda para compartir la lógica. Y una vez que ya he entendido eso, los módulos, simplemente, a nivel conceptual, lo que tú harías por carpeta lo haces en un archivo que tiene una línea de código que ha aplicado tu plugin. Y no tendría que tener mucho más. Entonces, pero a nivel de más tipos de modularización, no tengo ninguno más en mente. Y, bueno, la pregunta inicial que la hacía Sergio, los consejos que le daría a alguien que no tiene ni idea de modularización. Pues, sobre todo, a por ahí, que normalmente la gran mayoría tiene miedo más a grader que a lo que a modularizar. Modularizar no deja de ser una forma de crear carpetas de forma especial. Entonces, y grader no es tan difícil a nivel, esto que parezca que no, es algo básico con grader. Y la única dificultad que tienes es extraerla para no tener que estar escribiendo todo el rato las mismas dependencias, el troncho que te copias de estar con el flow y que lo vas copiando en todos los scripts, intentar extraerlo fuera en un convention plugin o en un included build. Esa es la única dificultad que tiene. Pero lo que es modularizar en sí mismo es más a nivel conceptual que de problemas. Y hay que quitarle el miedo, sobre todo, a grader porque no es tan complejo. Y, sobre todo, si lo haces con Kotlin, es muy bien aprender Kotlin más que de cómo hacerlo ahí que de otra historia. ¿Y algún tutorial o ejemplo de esto? Pues es muy buena. O un libro. Hay varios repositorios de cómo hacer cosas correctamente con Gradle. Lo que pasa es que ahora mismo no los tengo a mano. Se los pasaré a Gabi para que los comentes. Son de buenas prácticas, como eso. La documentación de Gradle es muy buena y muy mala al mismo tiempo. Es muy buena porque tiene de todo, pero es muy mala a la hora de descubrir qué es lo que quieres hacer. Primero porque mucha gente no sabe lo que quiere hacer. Y aunque lo sepa, muchas veces no sabe cómo encontrarlo en la documentación. Bueno, entonces, os pasaré esos par de links. Y, en general, también tenéis, hace relativamente poco, la aplicación de Know in Android, que es de Google. Tienen un montón de todas estas buenas prácticas con las que se incluyen la Include Build, que supongo que se llamará, no sé si se llama BuildSrc o BuildLogic. Luego tienen también como, como las version catalog, tienen como todo lo, como tendrías que poder hacer hoy un proyecto básico con este tipo de cosas que también puede servir como un buen punto de referencia. Muy bien. Vale, los pondremos en las notas del episodio, que al final será la entrada de la web. Y ahora mismo no sé qué episodio será, pero será barra Javi guión Segovia guión 2. Porque como es la segunda vez que está, haré una redirección para que sea fácil de llegar. Adrián, la pregunta que estaba haciendo antes de lo de que se penalizaría por tener un módulo con submódulos y tal, nos comenta que, en plan de si quieres tener una feature y dentro de sus capas, que serían los submódulos Data, Domain, Presentation. A mí personalmente, por un lado, me gusta esta parte y por otro lado no. ¿Qué es la parte que me gusta? Que está escapando las dependencias. Tú sabes que aquí Presentation solo va a depender de dominio y no te puede encontrar nada de data. Y es como, estás metiendo un bundar y un límite de que no puedes comerte. Y eso solo lo va a saber el módulo que está inyectando dependencias o la aplicación si estás usando la aplicación como el mismo módulo que está inyectando dependencias. Pero, por otro lado, mantener esto es bastante tostón, tedioso, es más difícil de seguir y de más historia. En un mundo, eso lo he dicho, que como la modulización es un mal necesario, es por eso. Porque si se pudiera hacer de una forma sencilla, haría siempre módulos de este tipo. Es decir, me gustaría de una forma sencilla poder capar que puedes utilizar algo que no con visibilidad, como con private, un internal o algo así, pero dentro del mismo módulo. Como no se puede, tiene esa situación. Pero yo personalmente no la haría. Se vuelve muy tedioso y no hay tanta... Es decir, en un mundo en el que tienes revisiones de código, que alguien va a ver si estás teniendo algún problema a la hora de que estás haciendo leak de una dependencia y de una historia, es muy raro que se acabe pasando esto. Si lo hicieras todo tu cuenta y todo, pues, a lo mejor no tienes tanto cuidado y tal. Pero yo no lo haría. Se vuelve muy tedioso al final. Sí. Yo, por ejemplo, aquí a lo mejor no iría tan lejos, pero a lo mejor sí que se podría hacer algo tipo API Implementation, unos submódulos, que el API fuera lo que exposiéramos fuera del módulo e Implementation lo que todo demás, básicamente. Pero sí, sí, es que... Eso está muy relacionado con lo de Square, con lo de la estrategia. Funciona así. Vale. Vamos a ver. Uthman tiene una pregunta. A ver, Javi. A la hora de usar diferentes módulos, ¿cómo funciona ProWard? ¿Qué ProWard tiene prioridad y dónde deberíamos configurar las normas? Aquí me pillas completamente embolado, como se diga. No te voy a engañar. ProWard es un... Voy a la librería, me dice si tengo que copiar y pegar algo y paro de contar. Y sé que algunas veces tienes que poner el mismo módulo a la hora de publicarlo para que los otros no tengan que hacer nada especial y tal. Pero no tengo más idea de eso. No lo he utilizado de forma avanzada. Vale, vale. Yo también. Uthman nos ha pillado todo. ¿Alguno quiere saber algo más? Bueno, si alguien de los que está viendo, si está Borja por ahí, que Borja controla un montón y quiere ponernos una respuesta, estaría súper guay. Vale, vamos a seguir con más preguntas. Hasta donde yo he visto, creo que solo necesitas el que tienes de la aplicación, porque supongo que era como una especie de merch o algo así. Y eso acaba como cogiéndolo todo. Entonces, la gran mayoría, con todas las empresas en las que he estado, solo hay uno. Pero creo que tiene utilidad saber eso, sobre todo a la hora de cuando vayas a publicar algo. Porque probablemente puedas hacer que alguien no tenga que estar buscando el que tiene que copiar y pegar en su módulo, en su proyecto. Muy bien. Vale. Vilfredo nos comenta si consideras útil crear AARs por módulos y luego implementarlos en un módulo contenedor. O sea, digamos, AAR por módulos, que serían las features, y luego implementarlos en un módulo contenedor, que sea como la app host. Bueno, no entiendo muy bien a qué se refiere. Vale. Yo tampoco. Se refiere a crear los módulos como el AAR y coger el AAR y copiarlo y meterlo como librería o algo. Es que no tengo muy claro. Porque si se refiere a eso, eso es como algo muy antiguo que se hacía antes, como el tema de también pasarlo a YAR y eso. Pero ya a día de hoy te trae el módulo directamente y ya está. Tiene todo lo que lo quisieras publicar y tal, pero no sé. No sé si va por ahí. Yo me imagino que a lo mejor se refiere a algo de eso, de coger y utilizarle el compilado. Quisiera, a ver, lo tenemos por ahí. Vilfredo, ¿nos lo puedes explicar? Ahora, ponlo por ahí por el chat y así lo comentamos, que está escribiendo. Vale. Mientras lo escribe Vilfredo, vamos con la siguiente. Que esta sé, Javi, que tienes especial interés por contestarla. Que es, ¿qué ventajas y desventajas tiene usar Dynamic Features? Bueno, te respondo yo primero ya. Tú vas a intentar, ¿vale? Esto no lo he utilizado prácticamente nunca. Cuando lo vi en su día, pues, bueno, cuando me has dicho tú, 2019-2020, cuando salió, digo, ¿por qué están las dependencias reales? ¿Por qué todo se trae a aplicación? Y digo, me está explotando la cabeza. Digo, ¿qué es esto? Lo primero que me vino a la mente. Y aparte, tampoco le vi como mucho sentido a nivel de aplicaciones normales, como, ¿qué me aporta que un usuario tenga que bajar como a posteriori un trocito de aplicación que ocupa nada y menos? Le vi sentido en cosas como videojuegos, que a lo mejor bajar algo sea más grande y como que el on-demand pudieras hacerlo a posteriori o algo así. Pero en una aplicación es como, digo, no me gustaba y encima tú tampoco me gustaba el setup en sí mismo, los problemas que daba, la inversión, esta dependencia es rara de que los Dynamic Features dependan de aplicación. Y digo, bueno, hasta aquí me bajo el barco y no seguí más investigándolo más. Sí, sí, sí. Bueno, yo nada, opino prácticamente lo mismo que Javi, de hecho, hace un montón de tiempo que no trabajo con Dynamic Features. En su día, en un proyecto las aplicamos, que era, pues eso, no sé, el 18, el 19, que encima estaba en la fase inicial, que teníamos que hacer hacks y todo para que compilara y era un rollo, le echamos un montón de horas para hacerlo funcionar y después, cuando ya lo teníamos todo montado, ¿para qué? Es decir, no le vimos ninguna utilidad práctica. O sea, no obstante, lo que ha dicho Javi de los videojuegos, hay cosas así, digamos, la idea de esto, para el que no sepa lo que es una Dynamic Features, que tú tienes un módulo de tu aplicación que no va dentro del bundle, de las APKs del bundle que despliegas, sino que cuando en un momento dado el usuario aprieta un botón para ir a cierta pantalla que le hace falta esa funcionalidad, se la descarga y entonces la puede utilizar. ¿Cuál es la utilidad práctica de todo esto? Vamos a pensar un poco con pillería. Esto sirve si, por ejemplo, queremos hacer una aplicación que el usuario diga, uy, solo pesa 10 megas, ¿vale? Y entonces se la va a instalar. Para ese tipo de utilidad un poco, digamos, así como pillería, podría tener sentido. Pero a nivel práctico, si tú con coger y hacer un streaming de un video te vas a descargar un montón más de datos después. Es que no es... Entonces, bueno, ¿ventajas y desventajas? Bueno, la principal ventaja es que posiblemente si lo que estás buscando en una fase incipiente de una aplicación que gane más instalaciones, por lo que sea, porque quieres levantar una ronda de financiación o cualquier cosa tal, pues va a ser más fácil que la gente se descargue la aplicación que si a lo mejor tu aplicación pesa 300 megas, ¿vale? Por decirte algo. Pero vamos. Esto lo he visto sobre todo en juegos, por ejemplo. Tampoco he jugado mucho en el móvil. De hecho, no juego prácticamente nada. Pero en el Hearthstone, que lo tenía instalado, me pasaba eso. Que tú entrabas y es como la aplicación se bajaba rápido, pero luego se tenía que cajar como dos gigas cuando estaba dentro de la aplicación. Y era como si fueran las features y tal. Y era como, vale, porque estará limitado. Apple y Google tendrán un límite de cuánto puede pesar el APK o el archivo o lo que sea. Y entonces como que tienes que bajarlo posterior. Pero es que también creo que cuando eso lo vi, ya estaba antes de que existían las dynamic features. No sé si luego migraron a utilizar eso por otro lado o para facilitarle la vida. La verdad que ya ahí me pierdo. Pero es el principal uso que le di. Sí. Bueno, a ver. Se me acaba de venir en la cabeza. Imaginemos que tenemos una app que tiene diferente, que para cada país tiene que utilizar algo muy pesado. Que tiene un vídeo dentro de la app, ¿vale? Directamente. Por lo que sea. Que no se lo descanso, lo tiene dentro. Y que está para 100 países. Claro, tendría sentido utilizar dynamic features en ese sentido, ¿vale? Pero en general, no sé. Seguramente alguien que lo utiliza más en el día a día, seguramente que podría decir más que yo. Pero bueno. ¿Eso podría ser usado también para partes que son de pago, que si no pagas no lo tienes y si lo pagas se descarga? Poder lo que es poder, se puede. Lo que pasa es que habría que entender el caso de uso específico, ¿no? Y ver si tiene sentido. Por lo general, por lo que he visto yo, es algo que, que bien, está ahí, pero es como las... Uy, no me sale el nombre. ¿Cómo se llama esto? Que es una app que no te la instalas dentro y la pruebas así como rollo web. ¿Instant app o algo así? Las instant apps que se puso de moda hace unos años y tal. Y es como que, pues, ahí quedó. ¿Sigue resistiendo? Se quedó como data binding, como ARC Java, como muchas otras cosas. Así que al final van evolucionando las cosas y tal. Vamos con lo de Vilfredo, que nos ha explicado aquí lo que estaba preguntando. Era lo de AAR y AppHost, ¿vale? Vale. Dice, tenerlo como un artefacto e implementarlo dentro de tu AppHost. Por ejemplo, una feature remote repository y AppHost implement con .feature 1.0. ¿Tú te refieres entonces a publicar tu, a publicar tu, como tu librería directamente en un web en central o en un repositorio privado de tu empresa, lo que sea, ¿no? Y luego consumirlo. Tiene sus pros y sus contras. Los pros que tiene es que como que ya no tienes que, cada vez que localmente no tienes como que compilarlo. Se baja la dependencia y ya está. Es una ventaja bastante gorda. Si hay algo que no va a cambiar continuamente, es algo para plantearlo. Por ejemplo, una cosa que esto se pienso por la vez con los convention plugins. Lo mismo puedes tener un convention plugin que lo vas como publicando y si no lo estás cambiando continuamente. Efectivamente. Pero, en general, si hay algo que estás cambiando continuamente, que vas a añadir de test y demás historias, no lo veo muy factible. Hombre, mejor que, por ejemplo, utiliza Git Submodules y todo eso que era un infierno, que seguramente sea mejor. Pero no lo utilizaría, en general. Sobre todo para compartir cosas que no vayan a cambiar continuamente y, aunque quieras compartir, hacelo open source y que lo pueda utilizar más gente aparte de tu empresa. Sí. Y lo que ha dicho Javi me parece súper potente porque es el hecho de lo de usar artefactos para no tener que compilar. Y, vamos, repito lo que ha dicho Javi, que es, imaginemos que tenemos un módulo de nuestra app que no ha cambiado en un año. ¿Vale? Y no cambia. ¿Por qué? Porque es algo que ya está ahí establecido y no hace falta más. Bueno, pues, si eso lo empaquetamos, lo subimos como un artefacto, después no vamos a tener que hacer, va a hacer que los tiempos de compilación bajen mucho cuando tenemos un proyecto muy grande y tenemos muchos módulos que no hace falta que sean re-compilados. Así que, en ese sentido, vamos, es una cosa que funciona muy, muy bien. Vale. Por aquí tenemos a Edu, que nos pregunta. No, perdón, perdón, perdón. Ah, sí. La pregunta, es que Edu tiene dos preguntas. La otra pregunta es, también de Edu, ¿cómo evitar caer en dependencia circular al querer modularizar una app y también cómo detectarlas? Detectarlas la va a detectar rápido porque te ha saltado un error. Creo que te pone dependencia circular o circular, no sé qué. No me acuerdo si te lo he probado por ahí. Sí. Pues, entonces, a la hora de evitarlas, es más, es que esto es más a nivel conceptual de cómo estás, de qué patrón estás siguiendo. La gran mayoría de la empresa suele seguir algo tipo cliente arquitecto o sucedáneos que son muy parecidos. Entonces, si estás encontrando una dependencia circular, te das cuenta porque lo que tendrías que pensar también al mismo tiempo es, ¿me estoy cargando, la arquitectura que estoy haciendo la estoy siguiendo bien? Porque probablemente ahí es donde tengas el problema. Y luego también hay otras cosas, hay un caso de uso más curioso, que mucha gente pensaría que son dependencias circulares, pero luego no lo son. Y es que un módulo, un módulo, imagínate que tú, un módulo, este módulo de aquí, tú tienes un módulo A y un módulo B. Uno depende del otro de implementation y el módulo anterior puede depender de este en los tests solo para testear y no se generaría una dependencia circular, aunque pareciera. Puede ser a veces útil para hacer tests y demás historias. Pero, en general, lo que eres respondiendo a tu pregunta, yo creo que sobre todo a nivel conceptual, para evitar el tema de dependencias circulares. Es, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo lo quieres organizar? Y eso. También puede ser una cosa que se suele dar bastante a menudo y que es lo que a mí me gusta llamar evitar tener un cajón de mierda. ¿Qué es un cajón de mierda? ¿Vale? ¿Qué es un cajón de mierda? Es el típico, es como las base class, ¿no? Esta clase, la típica que ponemos en un fragment, es para mostrar solo, vamos a poner aquí para mostrar snapbar. Ah, ya que estamos, vamos a poner para mostrar algo. Y cuando te das cuenta, tienes ahí, eso parece un cajón de mierda. Tienes todo lo que se te ha ocurrido, lo han metido ahí. Lo mismo que puede ocurrir aquí. Tú tienes tu módulo, que está muy bien, funciona magníficamente, y tienes otro, completamente independiente, funciona muy bien, magnífico. Y dices, hostias, tengo una clase que es compartida. ¿Qué hago? A la base class, al cajón, al módulo, vamos a moverlo, al módulo cajón de mierda. Y tienes un módulo share o core o como quieras llamarlo, siempre van por ahí. Básicamente, el cajón de mierda donde metes todas las compartidas. Prefiero intentar separarlo para evitar ese tipo de cosas. Muchas veces es muy difícil porque también a la hora de encontrarlo es más fácil que esté todo en el common y utilizarlo. Pero hay que tener cuidado para que no vaya creciendo eso y rebose. Totalmente, totalmente. No se llama cajón de sastre y no cajón de mierda. Así queda más claro, así queda más claro. Bueno, para el que a lo mejor esté viendo esto y está diciendo, madre mía, ¿a dónde me he metido? Esto está muy guay, pero no me estoy enterando en A. Una dependencia circular, como su nombre indica, imagínate que tenemos un módulo A que depende de B, B depende de C y de golpe y borrazo C depende de A. Bueno, pues aquí tenemos un círculo. Entonces, ¿y qué hacemos para no caer en ese problema? Pues como ha dicho Javier en un principio, tranquilo, que no te va a compilar la app. Te va a salir un churro tremendo que a lo mejor en los logs. Yo cada vez que lo veo me cuesta horrores entender los logs de las dependencias circulares porque se me hacen muy verbosos. Pero al final, vamos, al final te pones a mirar, ah, coño, que claro, es que estoy utilizando esto de aquí a aquí. Entonces, al final es, pues, cambiar. No solo te dice que tiene una dependencia circular, sino que trata de decirte la lista de qué es lo que tienes que hacer. Entonces, te empiezan a venir todas las dependencias con todos los nombres, las versiones, si las hubiera y tal, y entonces, pues, más difícil de eso ir. Eso no es que te has cargado la arquitectura, ¿no? Generalmente sí. Pues si tú tienes una dependencia circular es que a lo mejor la arquitectura que tienes o te la has cargado o que no la habías pensado bien. Sí, aunque ha ido creciendo y malamente ha habido un cajón por ahí, desastre, un cajón desastre. Y ha pasado algo. Vale, tenemos... Hacían falta las capas, la separación por capas. Para que no se me entremezcladas las cosas. Puede ser. Vale, vamos con... Vale. Esto, esta de Joel, esto es lo que había comentado antes. Me estoy liando. Antes habíamos hablado de ProWard y eso era la explicación. Si no, por la info sobre ProWard, mi empresa tenemos un proyecto con varios módulos y solo se aplica en el padre. No usamos ProWard, sino DexWard, que es la evolución, que al caso es lo mismo, pero más Pro. Bueno, vamos a seguir. A ver, es que me he perdido. ¿Dónde estamos? Vale, pues por aquí tenemos... Ah, por aquí por el... Están comentando, Jimmy. Esa de Jimmy es interesante, aunque yo personalmente de aquí nunca he tenido problemas de giga y lo peor es que normalmente lo estoy siempre con Wi-Fi. Entonces es como... Es rarísimo que yo gaste datos normalmente. Pero lo de... Tiene razón, ¿eh? Esa es buena. Jimmy, muy bien, porque es verdad. Es como que aquí... Es verdad, yo siempre estoy... Yo trabajo desde casa y siempre estoy con el Wi-Fi y al final estas cosas, pues, se me... Estoy un poco asesgado. Pero... Vale. Vale. Después Fede comenta más cosas. Un poco pensaba en eso. Justo me pasó que estuve de viaje y tenía que descargarme una app y yo había comprado un paquete de datos. Entonces tenía los datos y digo, me la descargo o voy a mirar el cuánto pesa. Y digo, oh, acá es... Nunca me había pasado, pero pasa de sí. Y yo me la descargué porque pesaba poco. Vale. Fede por aquí dice que todas las apps tienen un YouTube. Vale. Vamos a seguir con Borja que nos pregunta, en una aplicación multimódulo en la que tenemos inyección de dependencias y Clean Architecture, ¿dónde declaramos las dependencias? ¿La clase módulo en Hill, por ejemplo? ¿A nivel de app o en un módulo adicional? He visto las tres cosas. De que tienes varios módulos por cada feature que hace como el Wearing ahí aparte. O incluso dentro de la misma feature tienen el mismo Wearing de lo que es esa feature en sí mismo y luego se lo trae ya la aplicación. A tener un módulo que hace todo el Wearing y ese módulo se lo trae la aplicación o hacerlo en la misma aplicación. A mí personalmente me gusta que esté también en la misma feature porque lo tienes todo como más cerca de encontrar y no tienes que buscarlo por otro lado donde está el Wearing de tal. Me toca ir aquí. ¿En qué carpeta estará? Es como si lo tienes ya todo por feature es como muy blanco y en botella que lo pondría ahí. Aunque lo sacases en otro módulo aparte, pero que esté cerquita de lo que es la feature en sí. Pero en principio también a nivel de built-in es mejor porque es como que todos esos módulos se van a compilar como en paralelo. Mientras que si te lo sacas a un módulo aparte o a la aplicación no van a compilarse en paralelo. Entonces también tiene esa ventaja. Y entre un módulo de inyección de dependencia y el módulo de aplicación prácticamente no hay ninguna diferencia más allá de que te guste organizarlo. Porque en built-in puede que es incluso peor tener un módulo adicional porque va a tener que configurarlo y de todas formas ese módulo se va a tener la aplicación y tal. Es como lo estoy sacando fuera pero ya está. No cambian más allá. Pero a nivel de organización a lo mejor te gusta porque tenerlo separado y que la aplicación esté como más limpita y con menos cosas de cara más que su clase de aplicación y poco más. Tampoco va a cambiar mucha diferencia en el built-in. Por lo cual no lo vería algo común para no hacer por eso. Muy bien. Muy bien. Vale. Tim nos hace otra pregunta que es que a la hora de estructurar la navegación en un proyecto multimódulo también, ¿qué recomendaciones, feedback tendrías al respecto? ¿Que cada feature sea responsable de su propia navegación o tener un módulo de navegación específico? Me gusta también que cada feature sea responsable de la navegación. Y por un lado es una sensación agridulce pero me gusta el sistema que han hecho con la navegación, con la librería de navegación. Es como parece como si fueran páginas web. Es como que navegas con strings y entonces automáticamente ya estás consiguiendo deep links automáticamente. Es como, estoy ya todo preparado para no calentarte la cabeza. Es fácilmente funciona entre módulos porque me acuerdo yo en su momento que con la navegación tenías que hacer trucos para que te salían los fragmentos en rojo. Pero luego al compilarlo, como los manifestos se mergueaban y tal, te salían bien y funcionaban. Hacks, los típicos hacks para poder hacerlo. Con esto no tienes que hacer hacks de ese estilo. Entonces, está muy bonito y lo único malo que pierdes es el type safety y eso es una putada. Pero creo que por un lado ganas más con eso, con el automáticamente que todo funcione como si fuera una página web de navegación y los deep links y todo funcionando mágicamente. Y perder el type safety ahí, para mí lo veo más ganancia lo otro que tener el type safety. Muy bien. Vale, a ver, por aquí Uthman nos pregunta, en un proyecto separado por capas, ¿dónde irían clases lógica relacionadas con el sistema tipo Alarm Manager, notificaciones, broca reserva? Todo eso generalmente suele ser casi todo en data. Podríamos hacer una carpeta de útiles, según, ¿qué opinas? Muy bien, muy bien. Casi siempre suele ir todo, todo lo que tiene que ver con el framework en sí mismo suele ir más en data. En UI solo pondría lo que es fragment, compose y ese tipo de cosas. Pero casi todo lo pondría normalmente en data. Todo lo que son las implementaciones suele ir a data. También he comentado una cosa de Eduardo Jarabillo por ahí, que estaba un poco más arriba, que también me parece interesante. Y es que si puedes utilizar una coli-library, siempre utilizo una coli-library. No es porque tenga ni porque me gusta más ni porque me gusta menos, sino porque, simplemente por curiosidad, cuando cogéis un proyecto y ejecutáis este comando, ¿vale? Y lo voy a escribir en el chaval. Vale. ¿Vale? Y ejecutas ese comando con un proyecto de coli-link, J-U-M. Y luego haces lo mismo con un proyecto de coli-link de Android. Y miras cuántas tareas se van a ejecutar en uno y cuánto en el otro. Y ahí tienes tu respuesta. Uno va a ejecutar, a lo mejor, no sé, 10 tareas, me la invento, y a lo mejor el otro ejecuta 50. Entonces, vas a perder tiempo. Y si no te hace falta nada de lo de Android, es como, yo qué sé, es como coger un camión, pero voy a ir simplemente a cruzar la calle a comprar pan. Entonces, coger coche. Muy bien, muy bien. Muy buena, muy buena, Eduardo. Lo he escrito más, perdón. Me he colado ahí. Vale. Lo escribo otra vez. Ahora. Vale. Vale. Bueno, Fede decía que, por supuesto, que había que meterlo en Utils. Y también tiene otra pregunta, Fede, que es que si moraliza por features y usa las mismas libraries en algunas de ellos, por ejemplo, Compose, ¿no está duplicando? ¿O librerías en los grados? No, porque no sé si quiere decir que se están descargando varias veces las mismas dependencias. Gradle es muy inteligente y tiene una, podéis buscarlo en la documentación oficial, eso seguro que es fácil de encontrar, que es Dependency Resolution. Y te explica cómo funciona la resolución de dependencia en Gradle, pero básicamente si tú tienes todos los módulos, incluso aunque los módulos no comparten versiones, porque, yo qué sé, te ha fumado algo y ha pillado ahí en unos puestos, la 101 y la otra la 110, porque has querido, Gradle va a apoyar y va a descargar la dependencia con la versión más nueva, a menos que alguien le esté poniendo, que específicamente utilice una versión con stick y una serie de comandos que los podéis buscar en la documentación para no dar una respuesta más grande. Entonces, al principio, se va a descargar solo una dependencia entre todos los módulos. Si te refieres a no tener que tener ese mismo string en todos los módulos copiado y pegado, te recomiendo que hayas hecho un vistazo a los version catalogs, que te extrae como la lógica de generar unos accesos para que los puedas consumir en todos los proyectos y tal. Y si aparte quieres, no quiero repetir el mismo comando en todos los archivos, lo que tienes que ver son los convention plugins, que es lo que en un sitio, dices, todos los proyectos de feature van a tener las librerías de Compose, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y esa única línea, que es aplicar un plugin, lo tendrían todos tus módulos de features y no tendrías más nada. Y ahí ya es cuando estás reutilizando lo máximo posible todo lo que quisieras. Sí, además queda todo súper limpio y, vamos, a finales, pues, cada build o cradle de cada módulo se te queda muy simplificado porque estás reutilizando todas las cosas. Y también, por ejemplo, para hacer migraciones como ahora de Kapt para KSP, al final, entre comillas, unas comillas bastante grandes, pero es cambiar el plugin. Cambiar el plugin y que en vez de ser un plugin de Kapt, que sea un plugin de Kasp. Y donde estás utilizando ese plugin, en vez que lo otro, tenías que ir a todos los módulos y hacer el cambio ahí. Vale. Y comillas, exactamente eso. Es cambiar, aplicar el plugin de Kasp, quitar el de Kasp y cambiar el de Kasp por K. Es lo mismo, literal. Lo digo con comillas porque hace no mucho he sufrido una migración y, vamos, había por ahí alguna comilla que otra. Porque no generaba lo mismo, generaba cosas que hay que tener problemas, ¿no? Sí, es que era porque teníamos que preparar ciertos módulos que teníamos en el proyecto que no soportaban a un Kasp. Entonces, tuvimos que hacer bastantes cosas. Vale. Vale. Vale, Hatzin nos hace una pregunta muy interesante y es, ¿qué consejos a la hora de modularizar un proyecto muy legacy? Sí. En este he visto dos approachs y, la verdad, que dependiendo del día veo uno mejor o otro peor. Porque es que depende de lo que te quieras calentar la cabeza. He visto que todos los módulos nuevos que creas se traen el de legacy e intentas no hacer leaks del otro. Y este tiene la contra de que puedes acabar tirando de las cosas legacy. Y he visto el contrario, que es que el de legacy se queda como ahí estanco. Nadie puede traerse el legacy. Y, claro, eso está muy bien el día que tienes mucha energía. Ahora, como haya días que tengas prisa, tengas que hacer algo y estés muy cansado, te puedes encontrar con un problema gordo. Porque es como, a lo mejor, empiezas a tirar del hilo de lo que necesitas y te quedas con la camiseta entera. ¿De qué has tenido que arreglar el módulo de legacy entero? Por sacar una dependencia. Y, entonces, te puede dar un problema. Porque si tienes que hacer algo en una semana y tirar del hilo implica arreglarlo entero. Y es que, a lo mejor, arreglarlo entero te pega tres meses. ¿Qué haces? Tienes sus precios contra en cada caso. Sí, sí, sí. Totalmente. Vale. Vamos a ver que estamos... Vamos, que no nos queda más de tiempo. Y nos quedan bastantes preguntas por aquí. Vamos a ver lo que nos da tiempo. Vale. Vale. Esta sobre navegación ya has comentado. Vale. Vale. Wilfredo también nos pregunta, que sí, de hecho lo había puesto por aquí también, que ¿cómo manejarías, Javi, los deep links entre módulos? Yo creo que cada módulo tendría su sistema de navegación y haría... Lo que han hecho en la librería oficial de Jetpack Compose, de navegación, que parecen URLs, me parece ideal. La única mala esa, que es como que los links son strings y puedes equivocarte al poner un string. Pero veo muchas pros de tener una navegación entre módulos sin calentarte la cabeza y poder tener también deep links para que en cualquier momento necesito que tu feature puedas hacer tu link desde un navegador. Ya lo tienes hecho. No tienes que pensar ni nada. Funciona ya así. Entonces, son demasiadas ventajas como para calentarme la cabeza en decir, es que quiero que sea seguro a nivel de tipo y tal. Vale. Tenía yo por aquí también puesto, a nivel de tiempos de compilación, ¿cómo podríamos medir el cambio que ha habido? Por ejemplo, tenemos un proyecto sin modalizar y lo modalizamos. ¿Qué recomendarías estrategia para medir eso? Antes de, aparte de que tienes los griddle scans, que te dan información muy relevante de que es no solo el tiempo que gasta, sino en qué lo está gastando y tal, que es muy importante porque a veces el problema que tienes es estar en un sitio concreto y arreglas un montón y a lo mejor era fácil. Sobre un lado, también tienes una herramienta de griddle que se llama griddle profiler, que básicamente es como una especie de script que lo que haces es ejecutar la misma build X veces. Entonces, lo que tú le digas es como si fuera una especie de CI en el que tú tienes un script y le dices, ejecútame esta tarea con estas flags 10 veces. Las dos primeras son como de calentamiento y las ocho siguientes ya sí son normales y te la ejecutan. Y, claro, pues, antes de empezar a modularizar, haces eso, ejecutas el número de veces que tú creas oportuno para sacar una cantidad de datos suficiente. Dices, vale, este es el build time. Te puede guardar incluso los scams por ahí o los datos relevantes de alguna forma para tenerlos todo de cada cosa. Y luego, cuando terminas de modularizar o sobre la marcha, cuando vas modularizando, ir ejecutando este profiler con los mismos datos e ir viendo cómo va cambiando el tiempo. Por un lado, verás que si antes tenías solo un solo módulo y tal, la configuración a lo mejor era más rápida y ahora pasa a ser más lenta con varios módulos porque configura varios módulos. Pero verás que empiezan a ejecutarse más tareas en paralelo y baja el tiempo en general. Y podéis ir viendo como todo el progreso así. Y de una forma segura porque puedes ejecutarlo muchas veces para que no te rompa la media. Vale, pues, esta vez ha ido más rápido porque lo he hecho dos veces. Y, bueno, la herramienta es fácil de buscar. Si la buscáis en GitHub, creo que era, o en Google, o en Google, o en Google, profiler, creo que se llamaba. Sí, profiler. Sí, y también, Borja, que nos dice una cosa muy interesante, que es medir los beneficios en una organización en una compilación. Número de cafés que te puedes tomar en el build y build. Eso también es una manera de medirlo. A ver, Marcel lo ha compartido. Muy guay. Muchas gracias. En cuanto tenemos una cosa muy chula, que es que se llama una página web que se llama Metabase, en la cual subimos todos los datos de lo que hacen los desarrolladores, a la hora de qué tareas ejecutan, cuánto tiempo tardan, si hay también, con qué flags tienen puestos y tal. Y, entonces, pues, como podéis ir sabiendo a lo largo de todo el tiempo, si ves que los build times van subiendo, pues, puedes ver qué ha pasado aquí. Una vez fue que se cambió algo desde Tech y, entonces, todo tuvo que recompilarse, tal. O cuando la gente se va de vacación y vuelve, como que las dependencias están como menos cacheadas porque hay menos gente, tal, y también subieron poco. Y ese tipo de cosas las puede ir viendo. Eso también te puede servir, te puede ser útil en el proceso de tener un único módulo legacy a modularizarlo y ver cómo va cambiando. Totalmente. Sí, Metabase. De hecho, también es muy útil para, aparte ya de los tiempos de, bueno, tiempos de compilación, no solo tiempos de compilación, sino, por ejemplo, el CI, coger y ver las etapas, a ver qué es lo que lleva más tiempo o menos tiempo. A lo mejor, pues, por lo que sea, los test unitarios han subido, pues, qué ha pasado. Puede haber sido, pues, que se ha actualizado una versión de la corrutina y qué hace que se suban. Todo esto es súper, súper importante. Al final, aquí, cuando todas estas cosas te dices, y después también programamos y hacemos funcionalidades, que es un poco tal, pero es que esto es fundamental para trabajar en proyectos grandes porque si no se hace inviable el poder trabajar. Entraríamos en el tema de, que comenta Borja, de los cafés entre build y build. Y eso es un follón. Vale. Metabase. Muy bien. Bueno, estamos ya running out of time. Por cierto, cuando acabe la esta, a vosotros que Javi, Marce, Jujo o Marsal, no os vayáis, que tiene que acabar de subir la esta. Se me ha olvidado decirla al principio out of the record, pero, bueno, tampoco pasa nada. ¿Alguna preguntilla más antes de finalizar? La verdad es que, una cosa, Javi, has resuelto un montón de preguntas, ¿eh? Sale... Hablo muy rápido. Sí, 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 sí. Debe ser por eso. Solo por eso, solo por eso. Bueno, ¿tenéis alguna preguntilla más antes de...? ¿Se han quedado muchos en el cajón o qué? ¿Cómo? No, a Javi, si se le han quedado muchos en el cajón. En el cajón, desastre. En el cajón, desastre. Se me ha quedado... No, tenía aquí apuntadas algunas. Bueno, venga, va. Tengo aquí una. Y es, si has tenido alguna experiencia migrando a una aplicación o qué... Hayas tenido experiencia o no, ¿qué consejo te darías a alguien que tuviera que migrar una aplicación monolítica a una aplicación por módulos? O sea, hacer modularización. Pues, sobre todo, paciencia. Y intenta ir extrayendo la feature poco a poco, quedándose... A mí me gusta más por feature ir ya criando los módulos por feature y sacándolo... Tampoco te va a hacer que mucho intenta arreglar todo de golpe porque es que a lo mejor eso te lleva muchísimo tiempo. Es decir, y al final... Es que lo mismo nunca se acaba yendo ese módulo en la vida. Es decir, a lo mejor acaba haciendo... Llega un momento en que a lo mejor haces la aplicación incluso desde cero y tal. Pero es que ya la ventaja de haber sacado cosas en módulos te puede dar una ventaja de términos de build time. Simplemente, aunque no lo consigas tener algo perfecto, módulos que combinar en paralelo, a lo mejor este 737-50 ingenieros, pues, está ahorrando un montón de tiempo que al final se pueden repercutir en miles o decenas de miles o más, incluso de euros. Bueno, Square tiene unas muy buenas métricas... Bueno, tiene blog post explicando las buenas métricas que han tenido ellos a nivel de cuánto... No sé si de lo que hay incluso del dinero que habían ahorrado y ahorrar millones. Duto mucho que Square tenga todos los módulos perfectos porque tienen ahí millones de aplicaciones... Bueno, no sé cuántas aplicaciones tiene, pero tienen millones de módulos... Hay módulos casco porro y tienen un montón de cosas. Seguramente tendrán legacy, menos legacy. Pero cualquier cosa que acaben mejorando puede acabar repercutiendo en generar dinero. Sobre todo si lo orientas al tema de build time. Si lo orientas a tenerlo bonito con capa y demás historias, lo mismo no te aporta tanto. Y aparte, es decir, si lo orientas por capas, hasta que no lo tienes entero como sacado, es como que no has conseguido nada. No sigues viéndolo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No se ve tan claro el avance de ya tengo estas features, me faltan estas. Lo otro es como... No es tan fácil medir el cuánto lleva y tal, ¿sabes? Sí. Bueno, y antes de concluir, hay una cosa que no hemos dicho y seguro que muchos de los que nos ven o nos escuchan lo saben. Pero también sé que hay muchos que no lo saben, pero no lo dicen. No les da vergüenza preguntarlo, no sé por qué. O no le doy vergüenza, pero os lo comento. Todo el tema este que estamos hablando de los módulos, hay una cosa que es fundamental, que es que tú cada vez que hay un cambio en un módulo, pues ese módulo se tiene que recompilar. ¿Vale? Pero ese módulo, imagínate que hay un módulo que depende de este. Pues este módulo también. Es decir, si tú tienes un módulo A que depende de B, si hay un cambio en B, se tiene que recompilar B y A. Pero si tenemos un módulo Z que depende de Y, X, ta, 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 si hay un cambio en Z, se tiene que recompilar todo. Pero si hay un cambio en M, ¿vale? Se tendrá que recompilar de M para abajo. Pero lo de N para arriba, no. Entonces, todo esto de hacer módulos, al final se hace que no haya que recompilar los módulos, que los coja de la caché que tiene almacenada y, por lo tanto, pues que cada vez que le damos a un play a Android Studio, pues no se tire, pues, un café, básicamente. Bueno, hay cosas relacionadas con eso. Van a habilitar la configuración en paralelo en el IDE, no sé cuándo, pero lo tenían bastante planeado. Y está todo estrechamente relacionado con una feature que quieren, creo que supongo que quieren tenerla para este año, que se llama Project Isolation. Podéis buscar en Grader. Relacionado con eso, como que cada módulo está aislado y entonces puede compilarse en paralelo fácilmente y ejecutar todo en paralelo más fácilmente. Pero, idealmente hablando, con la compilación incremental, en un mundo ideal, no haría falta que hubiera módulos porque tú cuando tocas algo de un módulo, se compilaría ese trocito que has tocado, no todo el módulo entero, y los módulos de pendiente son lo mismo. Se debería ser lo suficientemente inteligente para ir recompilando lo que hiciera falta. Lo que pasa es que a día de hoy todavía eso está bastante verde. De hecho, creo que en Colin lo tienen como experimentar y tenías que ponerle por ahí unas flags para habilitarlo. Y, entonces, a lo mejor en un mundo ideal, en proyectos sobre todo con Colin de JVM, no haga falta. Ahora, en Android, con tantas tareas que tienen de Grader, con los recursos y demás historias, me cuesta imaginármelo que eso sea algo algún día. Poco a poco. Mira, por aquí un comentario muy interesante que Edu, que nos dice que sería bueno una charla práctica de esto. Sorry, porque no es mucho. De hecho, la semana que viene, lo que pasa es que, bueno, los que estén viendo esto, que no estén dentro de los Android Premium, pues, aparte que lo verán después, pues, no lo saben, pero tendremos la MoProgramming, que como este mes toca el topic de modularización, que ya, bueno, cuando salga esto, pues, ya lo habremos hecho. Pero vosotros que estáis ahora en directo, la semana que viene vamos a hacer un caso práctico de esto con código y todo. Así que no es pedir mucho, sino que, vamos, ya estaba planeado y todo para hacerlo. Está muy guay. Así cogemos y vemos toda la teoría, que es mucha, porque Javi nos ha aportado muchos insights, pero, vamos, veremos casos prácticos y así quedará todo más asentado. Bueno, pues, yo creo que ya lo tenemos. De hecho, nos hemos pasado un poco del tiempo, pero, bueno, ¿alguien quiere añadir alguna cosita más? Pues, nada, nada más que darte, vamos, unas gracias enormes, Javi. Esta es tu casa, ya lo sabes, pero, vamos, que súper agradecido. Ya, vamos, es la segunda vez que vienes. Espero que haya una tercera, cuarta y todas que puedan ser, porque sé que cada vez que vienes, vamos, es una pasada. Se hace súper corto porque, claro, es un no parar y de información súper valiosa que aplicamos en nuestro día a día. Así que, muchísimas gracias, Javi. De nada, hombre. Un placer y cuanto quiera. Me pegas con un toque y me paso, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Javi. Muy bien. Pues, nada, hasta aquí el episodio de hoy. Y, eh, nosotros seguimos... No, 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 no cerréis, Raúl, por favor, que si no se me acabará el este. Y, nada, nos vemos, seguimos por el chat. Un abrazote. Si te ha gustado el contenido, dale un like, deja un comentario y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazote.